Las grandes ligas acaban de colocar en una especie de licencia administrativa al pelotero dominicano de los David Reyes de Tampa o Ander Franco. Es una escalada más en el conflicto que él tiene con el tema de las presuntas, supuestas relaciones con menores de edad. Ahora bien, él acaba de hacer una jugada digamos seria porque se acaba de contratar a Jay Reisinger como su abogado. Este señor es muy conocido en el mundo del béisbol norteamericano porque le ha tocado defender a figuras como Alex Rodríguez y otras involucradas con el tema aquel del uso de sustancias prohibidas y las distintas sanciones que opera en el béisbol. Hay que decir que en esos casos no es que Jay Reisinger trajese los mejores resultados, pero quizás el asunto no vaya por ahí. El tema tendrá que ver con toda seguridad con el asunto de las sanciones. ¿Cómo la figura de Wander Franco se va a manejar con grandes ligas? Porque a nivel local la contratación de este abogado no tiene ningún sentido porque se trata de casos que se están llevando a cabo en República Dominicana. Y miren, yo sé que es un poco difícil hablar ahora de que tenemos que comprender al muchacho. Yo no voy por ahí, pero a los peloteros, a los jóvenes tienen que hacer conciencia de que en República Dominicana existe una industria del derecho que está abocada a darle seguimiento a este tipo de casos, a investigar pelotero por pelotero, a ver si encuentran por ahí un asunto de un flirteo con una muchacha que no cumple los 18 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué ahí hay dinero? Suponiendo que sea cierto lo que plantea Wander Franco de que hay una extorsión de 200 mil dólares de un apartamento y una jipeta Mercedes-Benz. ¿Usted cree que eso surge así al vuelo de la cabeza de una madre de escasos recursos? No, señores. Ahí hay una asesoría. Quítale un apartamento, quítale una jipeta y de los 200 mil dólares, 100 mil me tocan a mí. Ese es el manejo que hay ahí. Entonces, en nuestro país tenemos toda una industria en torno al pelotero. Todo el que ha tenido éxito en el país lo sabe. David Ortiz lo sabe, por citar un caso rápido. Una industria del capitalismo de la tragedia o capitalismo de crisis, porque cuando a un pelotero le estalla un caso de esto, pues ya él tiene una crisis de comunicación. Pero esa crisis se puede resolver rápido si accede a la extorsión. No estoy diciendo que sea el caso de él, como lo plantea Wander Franco, sino aprovechando este caso para que usted haga conciencia de eso. Hay abogados que tienen como norte hacer su agosto asaltando a un pelotero, asaltando a un pelotero que no tiene dos de frente, porque con toda seguridad, así como tú estás con la menor, te van a aparecer decenas de muchachas por encima de 18 años que no tendrán ningún problema en compartir contigo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de buscarse ese problema? ¿Cuál es? Jay Reisinger, abogado reconocido en grandes ligas por manejar situaciones de mucho conflicto, sobre todo con sustancias. Sustancias cuyo uso no está permitido en grandes ligas. Desconozco si es la primera vez que a él le toca manejar un caso en el cual su cliente está involucrado en un presunto acoso, en un presunto abuso, etc. ¿No? Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, aunque hay que decir que no pinta nada bueno el tema aquel de la licencia administrativa que se le ha colocado a Wander Franco. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34 años. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa. Él era un vicky amador. Se le ha colocado. Que él siempre que se ha levantado, se ha respiro de su familia. Porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está tan cerca a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuatu porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuatu. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Y todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Trevor Bauer se hizo famoso por buenos términos en grandes ligas cuando ganó el Cy Young en el año 2020. Casi de inmediato le estalló un caso de abuso y acoso, en donde él estableció o reconoció que sí que él tuvo intimidad con la muchacha o la fémina que la acusaba, pero que la misma fue consentida. Ella insistió, insistió en que fue de manera forzada. Y ya ustedes saben cómo están las cosas en estos tiempos. Eso, literalmente hablando, le costó su carrera en Andes Ligas. Tuvo que irse a Japón. Pero vuelve a estar en la prensa. Trevor Bauer, ¿adivinen por qué? Bueno, porque hoy en día está demandando a esa mujer. La está demandando por lo que en República Dominicana se conoce como difamación e injuria. Y hay un proceso ahí que vamos a ver en qué termina. Pero traigo esto a propósito del caso de Wernher Franco. Porque nosotros, habituados a la cultura norteamericana, asumimos que béisbol se juega solo en Estados Unidos. O que, en su defecto, las demás ligas del mundo no están a nivel en ningún sentido. Lo mismo ocurre con el básquetbol. Pues miren que en Japón se juega a béisbol. Y se juega a béisbol pagando buen dinero. Trevor Bauer tuvo que irse a Japón. A seguir ganándose la vida en lo que él sabe hacer. Un lanzador que había ganado un saiyón. Y no es que uno espere que gane un saiyón todos los años, como lo hizo en su momento Greg Maddox. Y más tarde Randy Johnson. No, no, no. Pero un saiyón te distingue. ¿Fuiste el mejor lanzador en la liga un año? Eso no es poca cosa. Wernher Franco. Si este tema persiste, sigue escalando. Japón se convertiría en un destino ideal para él. Que sepa yo, es la liga que puede equiparar más al vuelo. O llegar o picar de cerca, o lejanamente cerca, el dinero que usted gana en grandes ligas. Y se trata de un muchacho que tiene, no llega a los 30 años. Japón es el destino. En caso de que el asunto se salga de las manos, no es lo que nadie quiere. No es lo que quiere su familia. No es lo que quiere la fanaticada dominicana. Pero si la sangre llega al río en esos términos, bueno pues, él no se puede quedar de brazos cruzados. Ese dinero que él hizo en grandes ligas, si no lo invierte, si no trabaja, se agota. Las circunstancias lo obligarían precisamente a ir a Japón. Una liga que no tendría problemas en aceptarlo. Que de hecho, por ejemplo, en el mundo de la lucha libre, múltiples jugadores, luchadores, perdón, han estado en Japón. Goldberg tuvo una estancia, el mismo Bill Goldberg, usted no lo sabe, cuando cerró la WCW, se dio su paseíto por la lucha libre japonesa. Y así otros tantos pasaron por Japón. Goldberg no se quedó porque no le gustó el asunto. Pero, Japón a nivel de la industria del entretenimiento. Yo he visto hasta Bruce Dickinson en Japón, señores. Sin Iron Maiden, él solo, Bruce Dickinson. Yo no sé, buscando la madre de quien en Japón, con su guitarra, cantando ahí Tears of the Dragon, en fin, todo eso. O sea, que en Japón, y me estoy adelantando a los hechos, ojalá y no llegue el asunto ahí. Cuando usted se ve en esas cosas, si usted tiene los 200 mil dólares, el dinero para comprar el apartamento en la Mercedes, usted lo piensa dos veces, dice, no, voy a ceder. La maqué, lo dice, mal, mala mía, este es el precio a pagar por mi error. Aquí está, toma, tan, tan, tan. Y entonces usted hace como María Poli dice, caso cerrado. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!